Hacemos a beneficio la cena el próximo sábado 13 con Adrián, el show y los candelas. Eso es muy importante porque la gente tiene que, digamos, va a pasar un rato ameno y uno pretende brindarle lo mejor, ¿no? Por supuesto, para que pasen un lindo momento. Y, bueno, va a constar de un menú de salamín, asado, asado de cerdo y después postre helado y ensaladas. Y después va a haber un trasnoche de variedad de tortas. Mari, esto es a beneficio de ustedes en el transcurso de los meses del año para poder sostener la institución, tienen que ir realizando, ¿no? ¿Esporádicamente? Sí, o sea, en realidad los beneficios son para mantener el edificio, algunos gastos del coro también. Y, bueno, o sea, todo lo que se recauda se vuelca en la institución. ¿Cuáles van a ser los precios de las tarjetas? ¿Dónde se pueden reservar? Bueno, las tarjetas tienen un costo de 400 pesos. No incluye la bebida y tampoco los enseres. Y se pueden reservar los teléfonos 42783, 15633250, 15508960, 15595383. Bien. En el caso de los menores, ¿cuál es el costo? Los menores, 300 pesos. Bien. Y esto va a ser, bueno, el fin de semana, este próximo, ¿a partir de qué hora? A partir de las 21 a 30 horas, allá en el Salón de la Sociedad de Canto, que ya la gente la conoce, está muy lindo, está en reparaciones. O sea, se va a ir viendo que realmente se está volcando muchísimo esfuerzo y trabajo. El año pasado hubo restauración de los techos y ahora estamos tratando de poner lindas las paredes. Los que vayan van a ver, hay un trabajo hecho de esta semana. Y, bueno, después nos falta la pintura. Bien. Norma, ¿cuántas personas más o menos pueden ingresar cuando ustedes hacen un evento de estas características, una cena, por ejemplo, en lo que es el Salón? Bueno, el Salón tiene una capacidad de más o menos 350 personas, ¿no es cierto? Así que problemas del lugar mayormente no hay. Ustedes han logrado durante todo este tiempo poder adquirir todo lo necesario, los tablones, las sillas, para poder realizar estos eventos. Sí, sí, eso contamos con todo. Bien, bien. Y como decía Mari, este beneficio en particular, detallando cada una de las cosas que ustedes pretenden hacer este año, en este 2019, bueno, sabemos que está en obra. Sí, está en obra, se está restaurando toda la pared norte, hasta el escenario, y después nos falta la pintura y restaurar un poco el cielo raso. Bien, ¿cuántas son las urgencias, digamos, para que ustedes acondicionen al lugar? Porque durante el año tienen, bueno, alquileres, muchos beneficios. Sí, siempre hay algún alquiler y después vamos haciendo cenas para tener, juntar algún beneficio para mantener toda la institución. Bien, periódicamente hacemos notas con Soledad Falcón, que es la directora del coro, y este año con mucha actividad, no solamente del coro de adultos, sino también propuestas para todas las edades. Sí, está el coro de niños, el coro juvenil, y está también el coro infantil, y después los sábados tenemos arreglos. Exacto, todo relacionado a la música, y a partir de esto ustedes también programan mes a mes actividades que van a tener desde ahora hasta noviembre, con la presentación de los diferentes coros, y en el caso de ustedes particular, ¿ya tienen una agenda para estos meses? Sí, como es, tenemos para junio viene Gabriel Mota a darnos técnica vocal, para agosto tenemos proyectado un espectáculo en el cine Rivadavia, y después estaría en octubre un viaje a La Plata, invitados por un coro de allá, y en noviembre haríamos el concierto anual. Quiero recalcar que también está, como es, técnica vocal y canto por Ezequiel Ambor, y clases de piano también, hay una profesora de piano también. Bien, y a eso anexamos esta propuesta de la enseñanza del idioma tradicional. Sí, también este mes comienzan las clases de idioma alemán, los días viernes, con una profesora a la tarde, así que bueno, esperamos contar con gente interesada en aprender el idioma. Ustedes ven, digamos, de buena forma de que es la institución, el espacio físico que es, el salón que ustedes tienen, las distintas dependencias, tanto en la planta alta como baja, tengan tanta actividad, tanto movimiento durante la semana. Sí, es la idea, porque en realidad el edificio, si bien es prácticamente histórico para San Carlos Sur, o sea, no tendría sentido que sea solamente paredes, o sea, sea lo material. En realidad funciona para que sea un lugar de cultura, de encuentros culturales, y creo que estamos tratando de que cada vez se abra más a la comunidad, de que la gente se acerque, de que hay muchísimas cosas más por hacer. Tenemos, o sea, uno quisiera hacer de todo, pero vamos despacito y tratando de ir trayendo cosas que a la gente le pueda llegar a interesar. Exacto. O sea, gracias a Dios los talleres que se hacen, ahora cuando viene Gaby, otros años se ha invitado otra gente, a la gente le gustó, preguntan si vuelve a venir, no sé cómo irá a trabajar, eso no lo tenemos bien todavía armado, ya más sobre la fecha lo vamos a comentar. Esa es una capacitación muy importante que ustedes hacen en el año, con gente que, bueno, viene de Buenos Aires. O sea, nosotros vamos trabajando todas las obras que pensamos hacer en el año, y después cuando vienen ellos es como que hacen un pulido de la obra, sería, y la verdad que le sirve un montón, sirve muchísimo al grupo. Estamos todos muy contentos y todos dispuestos a seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, lo más próximo lo vamos a reiterar al final, que es esta cena, invitando a toda la comunidad porque de alguna manera también colabora con la institución. Así que, Norma, reiteremos el día, el horario, bueno, y la fecha en que van a realizar la cena. Bueno, la cena se va a realizar el próximo sábado 13, a las 21.30 horas, en la Sociedad de Canto, con un menú de chorizos criollo, asado de cerdo a la mostaza y asado vacuno. Ensaladas varias, postre helado y trasnoche con torta, variedad de tortas. Y en la parte musical están los candelas y Adrián Shaw. Una buena propuesta, ¿eh? Para invitar a toda la gente de San Carlos. Sí, esperamos que nos acompañen y van a pasar un rato agradable.